¡Vámonos! 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 ¡Contra la calle! ¡Luzes arrastrándome! ¡Abre el portón de la gracia! ¡Eres Narcís, Primitivo, ancestral del arte del aquí y ahora Una bandada de chimangos suben y bajan Ellos ya duermen sus fechorías del mundo Duermen, yo no duermo, yo me interno en la noche ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En sintonía con el sol, en sintonía con los músicos, en sintonía con los ángeles, en sintonía del festival, en sintonía nacional, en sintonía con el calor. En sintonía. De lo intuido, de sintonía en el presente De sintonía ángel, de sintonía al desnzal De sintonía a me amor, de sintonía a mi amor De sintonía a la juventud, de sintonía a mi amor De sintonía a mi amor Mi sintonía, mi amor, mi sintonía Mi sintonía, mi amor, mi sintonía Mi sintonía, mi amor Mi sintonía, mi amor, mi sintonía Mi sintonía, mi amor Mi sintonía, mi amor, 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 mi amor ¡Gracias!